Hola familia, feliz, entusiasmado, ya montado en el avión para hacer nuestro evento masivo. Tenemos esta decisión de emprender con SeniorLive y vamos a estar aquí recibiendo este apoyo, este trato diferenciado para compartir la mejor oportunidad de los gastos finales de toda la nación. Si quieres ser parte de este equipo, si quieres crecer a un nivel grande, si quieres hacer tus sueños realidad, ven y conéctate con nosotros. Aquí muy felices, vamos a conectar con mucha gente, mucha gente compartiéndole la oportunidad maravillosa que tenemos con SeniorLive. Acércate hoy que vamos a estar compartiendo lo más importante que puede cambiar tu vida.